Bailando, vaya lío que está montado, vaya lío que está montado, y la marima del cielo, vaya lío que está montado, cantando esta camarón, Paco de Lucia Azulán, Paco de Lucia Azulán, bailando estadio farruco, la emoción que ha despertado, no se puede ni mararte, ni peligro imaginar, en un ritmo de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando, la de los peces y la bella, y moraditos de mar. Aca, ca, ca, ca. Pa escuchar cante de bueno. Ale, viva Jerez. de Malaga, pa Jejere. De Malaga pa Jejere. Pa escuchar cante de bueno. De Malaga pa Jejere. Te escudo como lo fuente, lo siento sobre mi piel Lo siento sobre mi piel, el quejillo que te hechiza cuando te canta Manuel Manuel Monero y el Tonta y la Patera también En el mundo de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando De alegría maría bala y la venta ¡Ole! ¡Viva Jerez, que es una mina! ¡Viva Jerez, que es una mina! También ha nacido Jerez También ha nacido Jerez Un gran torero con arte También ha nacido Jerez Tiene brujo en su cabote Y se llama Rafael Y se llama Rafael Tiene brujo en su cabote Y se llama Rafael Soto Moreno es mi paula Y acá es el de los cabos En un rincón de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando Mónica de la gloria y de alegría están llorando, de alegría están llorando jañas Y tan dio de alegría están llorando a la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando, de alegría entonces ¡Letra de alegría están llorando, medía y primavera entonces! ¡Viva Jerez, que es la ambas y por favor! De la settings De maragher es fuyo en la ceca general A ti y empaque a la vez, a ti y empaque a la vez, en mi escuelas de seregras, a ti y empaque a la vez, a caballo señorío, duende y pellizco también. A ti y empaque a la vez, a caballo señorío, duende y pellizco también, patriarca de una sala, a caballo señorío, duende y pellizco también. ¡Gracias!